del libro la emoción más antigua nos premiaron y ahora que página 125 lo primero que quiero dejar claro es que a pesar de este premio yo sigo siendo la de siempre continúo con mis sencillos hábitos de vida aún no he cambiado de amigos ni de pareja y no me mudaré del barrio de san cristóbal claro que las cosas ya no son como eran no podés caminar tranquila por la calle el teléfono suena todo el día los medios masivos no te dan tregua pero son las reglas del juego los inconvenientes de la fama que mucho no me importa la fama pero un poco sí me importa la verdad a mí ni se me ocurriría negarme a recibir el premio por razones ideológicas como hizo Sartre ni lo donaría como hizo Gunter Grass la caridad bien entendida empieza por casa ni mandaría a otra persona que lo retirara en mi nombre porque tengo que ir a tocar el saxo como hace siempre Woody Allen además no toco el saxo tampoco juraría de lo que me da fama dinero o mejor fama y dinero por ejemplo Goethe famosísimo ya a los 25 años gracias a el sufrimiento del joven Werther novela que no sólo produjo una moda en el vestir fracas azul chaleco amarillo sombrero gris los varones vestido blanco con cintas rosadas las chicas sino en la manera de escribir y hasta en la manera de morirse suicidándose ese fue el motivo por el cual el libro fue prohibido en Alemania lo que lo hizo más famoso aún como suele suceder sin embargo Goethe llegaría a aborrecer la novela si Werther fuera mi hermano lo mataría decía y en sus últimos años no permitía que nadie pronunciara la palabra Werther en su presencia algo parecido le pasó a Luisa Mayalcott con Mujercitas uno de los libros más reeditados del mundo y primero de una serie que la llevó a la fama y le dio de comer a ella y a su familia sin embargo la Alcott despreciaba esos libros que la habían transformado según ella en una proveedora de comidita moral y quería escribir libros de verdad con amores crímenes adulterios y otros temas de interés qué decir del florentino Colodi autor de una serie de novelas pedagógicas que nadie recuerda y de Pinocho que quien no ha leído escrito se cree para pagar deudas de juego Colodi no creía en Pinocho al que consideraba una chiquilinada y cuando se lo manda el director del Giornale dei Bambini le dice que haga con eso lo que quiera pero que si lo publica por favor se lo pague muchos años después y en un tono parecido Gabriel García Márquez acompañaba el original de 100 años de soledad 1300 páginas escritas a máquina y corregidas con lápiz rojo con una carta dirigida al director editorial de sudamericana por rúa redactada en estos términos léela si no te gusta rompela y olvidaré esta novela rechazada por algunos editores que todavía siguen cortándose las venas la novela lleva vendidos más de 30 millones de ejemplares sin llegar a los extremos de Goethe y fantasear con el asesinato de Aureliano Buendía García Márquez se irrita un poco cuando le hablan de 100 años de soledad puede tratarse de coquetería es cierto aunque a mí me parece que también se trata de culpa ¿no es acaso que el trabajo intelectual serio no tiene precio? también puede ocurrir que Goethe, La Alcott, Colodi y García Márquez sean personas de las que fracasan al triunfar como dicen los psicólogos a mí eso nunca me va a pasar no soy de tener culpa es más, hay escritores que terminaron trastornados después de un éxito y empezaron a hablar con las paredes o directamente se murieron otros cayeron en la mudez Rembó antes de los 20 años Rulfo que más que escribir corregía y destruía a los 37 después de El Llano en Llamas que un amigo le arrancó de las manos y Pedro Páramo un caso muy conocido es el de Salinger que publicó El Guardián entre el Centeno y algunas otras pocas obras y se alejó para siempre del mundanal ruido desde hace años pasó 37 sin publicar no se deja ver por nadie y cuando logran sacarle una foto saliendo del supermercado se enoja una barbaridad según cuenta una de sus exnovias está convertido en un maniático insoportable obsesionado por la homeopatía y la vida sana que solo se alimenta de nueces y frutas frescas claro que las exnovias no son demasiado confiables jamás dejan bien parados a sus exnovios sean estos escritores célebres o ignotos empleados de correo nosotros aquí lo tenemos a Enrique Bansch cuyo último libro La Urna que encuentra la voz propia de Bansch y la emudece según Borges fue publicado en 1911 57 años antes de su muerte para él dice Borges la literatura sería un juego demasiado fácil escribir uno o más libros exitosos y no publicar más o esconderte adentro de tu casa te convierte en escritor de culto morirte también pero no es cuestión existe la posibilidad mucho más atractiva de escribir un éxito y después escribir otro y otro y volverte millonario o millonaria como le pasó a Corín Tellado que empezó a los 17 igualito que Rembó pero en otra línea y todavía sigue o Stephen King que le tiene que estar agradecido de por vida a la mujer porque él quería tirar al canasto su primera novela y la mujer parece que le dijo trae eso para acá suerte para él y para su mujer que no sé si ahora es la misma porque se hizo famoso y millonario casi como Corín Tellado recibir premios tiene su parte negativa hay escritores por ejemplo que piensan que los libros envejecen mucho a sus autores ahí está el español Manuel Vicente quien hace un paralelo entre el premio Príncipe de Asturias y las cataratas eso me puede pasar o el premio Nacional y la próstata eso no me puede pasar yo con mi libro premiado Secretos de Familia tengo un problema resulta que este iba a ser el primero de una serie de tres pero me es muy difícil continuarlo no solo por el miedo a que se cumpla eso de nunca segundas partes fueron buenas sino por las amenazas de que soy objeto amenazas de personas que no quieren aparecer en mi segundo ni en mi tercer tomo e intentos de soborno de personas que sí quieren aparecer pero bien con una imagen positiva y quien puede escribir una novela con personajes que tengan imágenes positivas con tantas presiones es un lío escribir y yo vivo de mis obligaciones de autor como decía Cortázar y tampoco quiero quedarme completamente sin amigos y sin familia después de Secretos muchos me retiraron el saludo para siempre porque yo nombro a las personas con nombre y apellido si no, no puedo Secretos es una autobiografía y no soy de mentir también barajé la posibilidad de dejar de publicar y acaso de escribir esconderme en mi casa no atender el teléfono no abrirles la puerta a los medios rodearme de gatos y de misterios y convertirme en una autora de culto pero para dejar de publicar conviene tener un dinero guardado en el banco o en una cajita o que alguien te mantenga y no es el caso porque también puede ocurrir que una deje de escribir y haga una vida recoleta se niegue a dar notas se ponga anteojos negros y peluca para ir a comprar nueces y fruta fresca y a nadie le importe un comino ¿será cierto que publicar no forma parte del destino de escritor como decía Emily Dickinson mientras amasaba su pan? no sé yo mejor voy a seguir escribiendo que es lo que más me gusta hacer en la vida y ganando premios si puedo porque cuando ganas premios te vienen a ver los amigos y te dan besos y te dicen que lindo que escribís y como te quiero que al final de cuentas es lo único que importa de verdad y te doy a ver los amigos y te doy a ver los amigos y te doy a ver los amigos no bred因為 éstos